¡Hola amigos de YouTube! Les habla su amiga Lupita Ochoa. En esta ocasión les traigo un rico pan de jamón y queso que se llama Niño Envuelto. ¿Quieren ver cómo lo hago? Síganme viendo. Bueno, pues para nuestro Niño Envuelto vamos a necesitar pan. Está en rebanadas cuadrado. Ustedes pueden usar la marca que ustedes quieran. Al final les voy a dejar todas las cantidades de todo. Jamón. Queso amarillo. Mayonesa. Puede ser cualquier marca de mayonesa. Crema. Mostaza. Chiles en vinagre. Lo primero que vamos a empezar haciendo con nuestro pan es quitándole lo de las orillas. Así, en los cuatro lados. Que nos queden así. ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo aquí tengo ya mi pan que le quité todo lo de alrededor, todo lo de las orillas. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner... ...cuatro cucharadas de crema bien llenas o pueden usar cinco tablespoon o la cuchara normal y voy a poner igual cuatro de mayonesa. Y voy a poner una de mostaza. Si no les gusta la mostaza, pues no pueden ponerle...si no quieren no le pongan. Si no les gusta la mostaza, pues nada más la crema y la mayonesa. Voy a empezar revolviendo muy bien, que nos quede bien, bien. Aquí tengo ya muy bien limpio. Ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a acomodar los panes. También pueden ponerlos en una servilleta. O así también. Vamos a ir acomodándolos, que puedan agarrar las orillas como encimaditos, para que nos queden bien, bien firmes, bien pegaditos. Una vez que tenemos ya nuestro pan acomodadito, encimadito, para que agarre uno con otro, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a apachurrar. Fueron veinticinco piezas que le puse, veinticinco rebanaditas. Si tienen este, que viene siendo un rodillo, también con este se pueden ayudar y si no, con las manos. No más que con las manos dura uno un poquito más y este pues te ayuda, te ayuda más. Así hasta que quede bien, bien aplanadito. Así miren, si lo dejamos encimadito, pues no queda despegado. Y ya está listo. Muy bien, que ya está bien agarrada las orillas con todos los demás. Una vez que ya está bien, muy bien pegadito todo, que está aplastadito, lo que voy a hacer es empezarle a agregar la mezcla. Toda nuestra mezcla que hice de mayonesa, crema y mostaza. O si no les gusta la mayonesa, pueden ponerle pura crema y mostaza. O al revés. Yo hice cuatro y cuatro porque me gusta dejarlo que no quede muy seco. Me gusta dejarlo que quede bien de crema y mayonesa. Una vez que ya le pusimos muy bien toda la mayonesa y la crema. Ahora lo que vamos a hacer es empezarle a poner jamón. Acomodándoselo muy bien. Acomodándoselo muy bien. Bueno, pues una vez que ya acomodamos el jamón, ahora empezaremos acomodando el queso amarillo. En todo muy bien, acomodadito. Bueno, pues una vez que pusimos el queso, fueron 14 de queso y fueron 12 de jamón, pero es del más largo. Está grandecito el jamón. Entonces, ahora empezaré poniéndole un poco de chile. Ese es al gusto, si quieren. También le pueden poner un poquito de lechuga bien delgadita. Ya eso es al gusto. Si tienen niños, pues nada más pueden ponerle a la mitad y no le ponen a todo. Una vez terminado ya que le hayan puesto lo que ustedes quieran ponerle. Si le quieren poner es un poquito de lechuga delgadito, cebolla. Pues ya después tendríamos que empezar envolviendo. También si es en servilleta, con la servilleta pueden irse ayudando que esté la servilleta media húmeda. Pero yo en esta ocasión lo voy a hacer así solo. Así empezamos a envolver y si se nos hace un poco trabajosito, por abajo le podemos meter una palita. Así seguimos envolviendo y cada vez que vayamos envolviendo vamos apretándole para que no se nos vaya a deshacer. Bueno, pues una vez que ya acabamos de envolver podemos ayudarnos con unas palitas. O si lo hacen en servilleta, pues con la servilleta es más fácil, no más que ahorita no tengo servilletas grandes. Y pues de aquí voy a tapar con plástico y lo llevamos al refrigerador por unos 30 minutos o hasta una hora lo podemos dejar. Miren, pues ya saqué el niño envuelto del refrigerador. Vamos a empezar a cortarlo. Es que el heladito agarra más buen sabor. Nos sirve como para almorzar. Para en la tarde también lo podemos acompañar con una ensaladita. Miren, chequense esto como se ve. Muy rico. Voy a empezar acomodándolo en el plato. Bueno, pues así es como quedan. Miren, nuestro niño envuelto o jamón, pan y queso. No sé cómo lo conozcan. Nuestro rollito. Bueno, pues aquí vamos a probar el rollo de jamón y queso o niño envuelto como lo conozcan. Bueno, pues miren, muy fácil de hacer. Muy bueno. Le da muy buen sabor todo. Y si uno lo ela, queda con más buen sabor si lo meten unos de 30 a 40 minutos. Fácil de hacer. Bueno, pues ya saben la clave. Si quieren probarlo, tienen que hacerlo. Yo así lo arrimo a la mesa. Ya cada quien se sirve en platos pequeños. Lo estoy acompañando con una ensalada. Bueno, pues eso es todo. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse, compartan y gracias, gracias.